Tristeza, melancolía, desesperación, nervios, insomnio, depresión. ¿Quieres algo más? La muerte, el infierno. Ya amaneció, es hora de conectar, conectar el cuerpo y el alma de una vez. El alma arranca, la paz distante, que debes, que debes evitar. Amanece la confusión, que te incantila hasta encontrar la ceguedad. Más allá de todo eso, podés mirar, podés mirar. Levantarte, soy allá, te dejas sin ir a allá. Levantarte y dejas sin ir a allá. Levantarte y dejas sin ir a allá. Abre tus ojos, mira a tu alrededor, verás que todo es mejor, eso no es en vano. El sol está en tus manos, agarra lo que es mejor. Atrás deja el pasado y enfócate un poco en el masajar. Más allá de todo eso, podés mirar, podés mirar. Pesiento que soy yo, presiento que soy yo, presiento que soy yo. Presiento que soy yo. Soy yo, que soy yo, que soy yo, que soy yo. Levantate el sol allá, déjanos ir a ti Levantate y verás, de esa gran mirada Levantate el sol allá, déjanos ir a ti Levantate el sol allá, déjanos ir a ti Levantate el sol allá, déjanos ir a ti